¿Qué quiere ser Icusesinha Kirratia? Icusesinha quiere ser algo más allá de una página web. Algo diferente en unas redes donde compartir problemáticas, experiencias y mensajes de igualdad. Icusesinha quiere ser un hueco en el ocio y el tiempo libre para que las personas en exclusión o en riesgo de estarlo, den a conocer su experiencia de vida, sus puntos de vista, su realidad. Queremos que Icusesinha sirva para integrarlos en la comunidad. Que sirva como herramienta de empoderamiento. Que sea un lugar de intercambio de experiencias de una forma transversal. Un espacio de colaboración que genere espíritu de integración. Que sensibilice sobre los colectivos en exclusión o sobre las problemáticas más invisibilizadas de esta sociedad. La violencia de género, personas con enfermedades raras, asociaciones vecinales, culturas alternativas, inmigrantes, asociaciones que trabajan desde la ciudad. El car esagutza, el carlana, espacio comunitarioak sortu, proiectu honetan el uru azkotarako eta trechona gustientzako dagolekua, jendarte justua, solidarioa, anitza eta parterza ea dugu oñarrian. El conocimiento mutuo, la colaboración, crear espacios comunitarios. En este proyecto hay sitio para muchos objetivos y para todas las personas. Tenemos como base una sociedad justa, solidaria, rural y colaborativa. La voz de los invisibles, de los invisibles.